... Amigos y amigos, continuamos en esta última parte de República de Ciudadanos por punto de corte con Max Suárez Max, quiero preguntarte, en la parte anterior tocaste el tema de las redes, de organización en redes ¿Hay algunas organizaciones políticas o sociales que dicen que se organizan en redes? ¿Pero realmente se organizan en redes o es algo que solo es de palabra? Sinceramente, sinceramente siento que mucho es de discurso, es de palabra En muchos aspectos se están tratando de utilizar la palabra que está de moda, lo que está en boda Sin embargo, hablar de redes, de organización en redes, es todo un reto ¿Por qué? Porque significa dos formas de comprender el mundo En principio, la democracia nos dice que tomamos una decisión y después la ejecutamos Cuando estemos todos de acuerdo, la ejecutamos En cambio, cuando tú hablas de organización en redes, estás hablando de pluriarquía Y la pluriarquía es que cada una de las redes de las células o de los nodos Toman, deciden por cuenta propia y hacen Y si las cosas que hace cada nodo funcionan de forma adecuada Se va a replicar entre los otros nodos y se va a ejecutar Empieza a adquirir legitimidad y lo que no funciona de una propuesta Se va desechando, se va cambiando Y lo que sí funciona, más bien se va aprovechando y se va intensificando Eso es en la vida real Las redes, el tema de las redes sociales Significa para... Lo que sirve es una herramienta para comunicar esas cosas que están haciendo los nodos Si lo trasladamos a la sociedad hoy en día Oye, pudiera servir con el emprendimiento Oye, sale un emprendimiento Proponen al mercado, le hacen la propuesta al mercado Y termina siendo algo que puede crecer Y en lo político pudiera pasar también lo mismo Quiero preguntarte porque veo que hay como una autonomía en acción ¿No sería algo parecido a lo que en el pasado llamaban los movimientos de movimientos? Pudiera ser, esa es una primera génesis Sin embargo, no, no se trata de tener una especie de movimientos de movimientos En donde cada uno tenga su ideal propio Aunque incluso pudiera ser así Pero no, no es eso Si hay una idea general compartida o un interés compartido Porque es que el tema de las redes también es que tienen un objetivo Y bueno, nosotros estamos, caminamos juntos en la medida que tenemos el mismo objetivo Cuando lleguemos al mismo objetivo Cuando lleguemos a ese objetivo empezamos a definir cuáles son nuestros propios próximos objetivos No, aquí lo que se trata es Bueno, si tenemos el mismo objetivo ¿Verdad? Tenemos un mismo criterio Pudiéramos empezar a hacer acciones similares Similares Fíjate que viene, no viene de la decisión de arriba Que nos empiezan a decir Porque antes lo que se planteaba era como una especie de movimiento descentralizado En donde cada movimiento tiene su propia pirámide de toma de decisiones Aquí no Aquí hay una red en donde se transmite información, comunicación Y la gente empieza a analizar, interpretar las informaciones Y decidir en función de esas informaciones Lo que funciona activa a que las redes, los nodos, las células, los movimientos Incluso las personas que no están haciendo algo, lo hagan A nosotros nos pasó, si nos ponemos a ver, en las elecciones, las recientes elecciones presidenciales Cuando la oposición decidió no asistir a votar Decidió la abstención ¿Quién lo decidió? ¿Lo decidió un partido? ¿O decidieron por qué la gente no iba a ir a votar? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué fue primero ahí? ¿El huevo o la gallina? Ahí resulta que los partidos terminaron decidiendo lo que ya estaba en el discurso de las redes sociales Porque eso ya estaba vertido ahí en las redes sociales Ahora, ¿van a hacer lo mismo para las próximas elecciones que vienen? ¿Para la de concejales? ¿O van a hacer lo mismo para cuando la Asamblea Nacional Constituyente por fin lance un documento O una propuesta de documento? Si la proponen, si llegasen a hacer consulta, van a hacer lo mismo ¿Van a proponer abstención? ¿Qué es lo que va a hacer la gente en ese momento? ¿Van a seguir? ¿Se va a seguir apostando a la protesta pacífica y a la resistencia? ¿O en algún momento vamos a decidir avanzar? Yo creo que el discurso del liderazgo político Más bien tiene que orientar a que las personas se activen, se organicen Y una de las cosas que faltan en este discurso, en este discurso político Es la oferta que le estás ofreciendo al venezolano Que no lo hay Fíjate que estamos hablando de la crítica, de lo que funciona mal De lo que no tenemos, de lo que nos está pasando La crisis militaria, etc. Pero no nos están ofreciendo la Venezuela que queremos construir Por la que queremos ir La que es posible No nos están diciendo Es posible porque tenemos esto, esto y esto O es posible porque los venezolanos están capacitados para esto, esto y esto Que los venezolanos, de paso, lo sabemos Nosotros los venezolanos ahorita tenemos una especie de venezolanidad añorada Como un orgullo patrio que pudiera ser Sí, pero ese orgullo es nuestro recuerdo, es nuestra memoria de lo que en algún momento fuimos O es lo que creemos que podemos ser en algunos casos Porque fíjate, en muy pocos casos Más que todo en el extranjero, los venezolanos que ya han salido del país Es una especie de memoria o de posibilidad de que alguna vez volvamos a hacer eso Y quiero, la última pregunta, porque el tiempo es implacable en este tipo de espacios No hay un problema, como te hablas, que el liderazgo se deje influir por lo que dicen de repente las redes No hay un peligro de que el liderazgo deje de ser como tal y se deje llevar por la ola En vez de surfear la ola y conducir las cuestiones a donde se debe llevar Sí, y precisamente para eso también las organizaciones en redes plantean una herramienta Y esa herramienta se llama democracia líquida En donde los movimientos y organizaciones en redes toman las principales decisiones O las decisiones que quieren impulsar Y esa herramienta que quieran impulsar Herramienta de transformación social que quieran impulsar La van a impulsar con mucha más fuerza porque son muchísimos nodos Tomando la misma decisión al mismo momento Dándole legitimidad a las cosas Más o menos es un mecanismo de las organizaciones en redes para evitar que sea el discurso Que es muy fácil de... bueno, no necesariamente fácil, tal vez ni con inversión Pero que hemos visto en otras oportunidades que hay organizaciones que están en capacidad de moldear un discurso público La opinión pública Hay organizaciones que están en capacidad para mostrar En el caso de Cambridge Analytica con las elecciones de Estados Unidos Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos Son casos que están allí Son cosas con las que tenemos que empezar a interactuar Incluso en Venezuela, sobre todo en Venezuela, más bien Porque nosotros, si algo tenemos acá Es que las matrices de opinión En muchos casos se están construyendo Desde intereses Por ejemplo, para regresar al caso del ejemplo de la abstención Que ahorita lo podemos analizar con un poquito más de calma La abstención, ¿quién la construyó? No la construyó el gobierno cuando le interesó Y la población venezolana cayó en ese juego Fue lo que ocurrió, no quiere decir que fuera lo mejor que pudo haber ocurrido Bueno Max, muchas gracias En otra oportunidad seguiremos conversando estos temas que han sido interesantes Amigas, amigos Ha sido todo por hoy aquí en República Ciudadanos por Punto de Corte Seguimos viéndonos en las redes Y seguimos leyéndonos a través de todo lo que existe de medios en el país ¡Gracias!